Buenas tardes, señor. ¿Cómo está? Muy bien, ¿y usted? Bien, gracias. Un poco angustiado con los incrementos que se presentan anualmente en el transporte público. Aún no comprendo cómo hacen para definir las tarifas que tenemos los usuarios. Te voy a contar un poco. Para lograr definir las tarifas deben tenerse en cuenta algunos factores y entidades a quienes se dirigen los recursos que salen de estos pagos, ya que la definición de la política tarifaria deben marcarse en los objetivos sectoriales de desarrollo que aseguren la prestación de un servicio de transporte de pasajeros acorde con la calidad del servicio, lo cual indica su carácter complementario con otras políticas públicas, conexas de gobierno urbano y, sobre todo, aquellas asociadas al transporte urbano. Es decir, que frente a las políticas que definen las tarifas para el transporte público, requiere de decisión política con los resultados institucionales, económicos, financieros que intervienen e influyen la gestión del transporte y actores involucrados, en este caso, autoridades en transporte, operadores y usuarios. Claro que sí. De hecho, a través de ella se deben establecer los criterios para la definición de las tarifas a los operadores del servicio, considerando las capacidades de pago de los usuarios, equidad, la sostenibilidad de las tarifas y tomando en cuenta la estructura de costos de los operadores de servicio. Comprendo. Por eso es que se oye decir que en este aspecto fundamental destacar la labor de la autoridad como regulador y motivador de la participación privada en la inversión en el sector del transporte. Exacto. Por eso, que las tarifas varían según el servicio y de acuerdo a los sistemas. ¿Sistemas? No comprendo. ¿Me podrías ampliar la información, por favor? Sí. Se reconocen los sistemas tarifarios, clasificándolos así. Sistema tarifario no integrado. Es aquel cuyos títulos de transporte no permiten el transbordo entre distintas líneas. El sistema suele basarse en billetes sencillos, usualmente de papel, que se emiten cada vez que el usuario monta en el vehículo, o en su caso de tarjetas multiviaje, que se cancelan también cada vez que se utiliza cada línea, y que ofrecen un cierto descuento en relación con el billete sencillo. Sistema tarifario totalmente integrado. Todos los títulos de transporte existentes permiten el libre transbordo entre los diferentes modos disponibles, líneas de autobús, metro, tranvía y ferrocarril de cercanías. Puede presentarse excepciones como el caso del billete sencillo, no integrado y con tarifa más alta para viajeros esporádicos. Y limitaciones en el tiempo en que se permite el libre transbordo. Sistema tarifario parcialmente integrado. Solamente algunos títulos de transporte permiten el libre transbordo entre líneas de autobuses, metro, tranvía y ferrocarril de cercanías. Por ejemplo, en Madrid esta integración se consigue a través del abono transporte, aunque su elevada utilización en la práctica convierte a esta ciudad en un ejemplo de integración bastante completa. Sistema con tarificación social. Cualquiera de los anteriores. Títulos sociales dirigidos a colectivos que necesitan una especial atención y con reducción del precio respecto al billete sencillo o a los títulos multiviaje. Estos títulos suelen tener forma de abono o de tarjeta multiviaje y se dirigen a colectivos como los jubilados, etc., según la política social de cada ciudad. Con la información que me brindas, reconozco que hago parte del sistema tarifario totalmente integrado. Eso debe ser lo ideal, que los usuarios reconozcan a qué tipo de sistema acceden a través del medio de transporte más utilizado, ya que esto podría aportar a impulsar iniciativas de integración a nivel institucional, físico, operativo y tarifario, ya que estos constituyen a la distribución de los costos de producción entre los diversos actores que intervienen en el funcionamiento del sistema. He llegado a mi destino. Te agradezco mucho la información que me compartes. De verdad que es útil y me ayuda a pensar en el sistema más indicado a mis necesidades de movilidad. Es con mucho gusto. Recuerda seguir ahondando en esta información a través de esta red que propone posibilidades de interacción con los diferentes elementos que te acabo de explicar. Claro que sí, lo tendré en cuenta. Mil gracias. Gracias.